¡Ey! Empezamos bien, empezamos con el pie derecho, claro. Aquí se vienen cinco S's de una sola. Bueno, una. ¡Ey! ¡Viene S! ¡Quiero un multi con tres S's! ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir un multi con tres S's? Voy a empezar a grabar también porque después va a ser un resumen. ¡Ey! Empezamos bien, empezamos con el pie derecho, claro. Aquí se vienen cinco S's de una sola. Bueno, una. ¡Chingado! Tenía un arma. A ver, ya, por fin. Segundo S de la noche. Personaje, porfa, 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 porfa. Aquí ya va a ser puro repetido. Son muy pocos personajes los que me faltan. ¡Puta madre! Miren, de aquí lo único que me interesa sería sacar sería nuevo. Sería Gate. La Starbreaker Cannon o la Short Turret Anchor. Son las únicas tres cosas nuevas que me alegraría de sacar. De ahí en fuera, aunque no lo tenga, no es peor. Prefiero parches. Prefiero parches, ciertamente. ¡Ey! Perfecto. Tercero. Ahí va. Ok, aquí se viene el primer personaje. Vamos a ver qué es. Vamos a ver, vamos a ver. Les dije, les dije. Eso es todo. Parchecitos de personajes. Ahora, de los personajes de Monster Hunter, ¿qué me gustaría? En lo personal, me gustaría Rata los Armorex, porque por ahí tengo 120 memorias de que me salió muchas veces la vez pasada. Entonces, si me da chance de subirlo sin gastar ni un solo parche, excelente. Si no, probablemente voy a vender esas memorias. Y los códigos. ¿Ya sí los fijé, no? Ah, mira. Hubo un fake out. Pero se la puede saltar, ¿eh? Esa no es necesaria. Tienes que ver el detalle del banner antes de tirar. Sí, exactamente. Que brille. Eso es lo que te garantiza si va a ser ese o no. Puta madre, otra arma, güey. Te case con 2000 de estamina, madres. Si no, Grady, sigue siendo viable. Tú solo si la tienes armada al 100% y aún así, ya no mucho. Ya no mucho. ¿Sacó cartas o más memorias? Solo voy a sacar memorias. Solo memorias. Cuando brilla esto de colores, es que va a salir ese. ¿Le salió la core? No mames, eso es todo. Eso es todo, Brian. A ver. Muchísimas gracias, Hash. Ahora te pongo ese codiguillo. Ey, viene ese. Quiero un multi con tres S. ¿Es mucho pedir? ¿Es mucho pedir un multi con tres S? Alguien le salió un... A ver, ¿cuál? A ver en el chat. ¿Cuál ha sido? Ey, perfecto. ¿Cuál ha sido su multi con más S? Y si le han... Si han este... ¿Cómo se llama? Si han este... Sacado captura, estaría chido verla. Cuatro. Creo yo igual cuatro, ¿no? Creo que lo llegamos a sacar en directo. Nada mames. Diez S yo creo que está imposible, güey. Diez S yo creo que en ese momento vas, te compras un ticket de la lotería y seguro te la sacas. Seguramente. Dos ratas los June Hunter. Creo que de aquí, de este banner, creo que lo mejor que me he ido son... No sé si saqué tres, pero de a dos sí saqué varios. Y a cinco S está muy cabrón. Cinco S yo creo que ya está muy, muy perro. Güey, en este... Ahorita en todos los multis que llevamos... Ha sido casi de puro uno. Eso es lo que no quería ver, güey. Si hubiera sido un Gate, si hubiera sido una Starbreaker Cannon o la Unshort, no me quejaría, güey, pero pudieron ser 900 parches a un personaje que jamás, jamás voy a estar usando, cabrón. De la segunda generación y quería tener justamente a todos los de segunda para después irlos subiendo. Las botas de la Gore-Iko. Está patona. No, no, no he checado eso. No está mal, no está mal. Güey, están saliendo puras pinches armas. Se supone que ya 50-50, cabrón, chinga tu madre. Se supone que ya es la misma probabilidad de que salga alguno personaje y me está saliendo pura arma, cabrón. Estoy de comprar los páginales para ver si a lo largo la... Me faltan siete singles para el pity de ese banner. Le doy siete singles. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que siete singles sí vale la pena. Si es por el pity, únicamente. ¿Por qué? Porque al llegar al pity te dan 900 parches más las 40 memorias. Entonces yo creo que vale bastante la pena. Dijen su like. Faltan cuatro multis. Bueno, este y otros tres. Eso es todo. Vamos a ver. Vamos a ver. Y cinco S's. Hay dos S's. Está bien, está bien, está bien. Lo tomo, lo tomo. ¡Ey! Esto sí quería ver. Esto sí quería ver. Ya con esto. Ya con esto. Tomo la victoria, ¿eh? Ya con esto me voy feliz. ¡Ey! Vaya, vaya. Eso es todo. Pizza en vivo y en directo. ¡Ey, ey, ey! Primero. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La Anchor 2. Vamos, dame la espada esta. ¡Chinga! Este... A ver, si cae. Si cae cinco S's. ¡Chinga su madre! Para cerrar con broche de oro. Ya no publicé las fotos. ¿Te salió la misma arma? Eso te pasa por andar echando sal, perro. La sal se te regresa. Sí, güey. Tanto pedo para cagar aguado. ¡Ay, mira! Sí se cambió un S. Pero arma. Ah... Ah... Hey, Pablo. Bienvenido. Es que... Mira. Ahorita todavía no te diría si sí o no. Necesito subirla. Necesito probarla. La Starbreaker Cannon. Y ya después te digo si sí vale la pena. Que al menos te salió el S. A ver. ¡Ey! Salió... Salió el primer S de los multis. Es cierto. Iniciamos con la Sinestro Shadow Saber. Y trenamos con la Sinestro Shadow Saber. Catorce mil cuatrocientos cuarenta y tres. Y diecisiete mil de armas. I land a lot management. Es pu они el п门 a un 새로운. Número. Salió el primer S ultis. Sí. X.